La garantía complementaria del municipio de Santa Fe de Antioquia es un respaldo que da la administración municipal para atender a aquellos productores agropecuarios que quieran iniciar su historial financiero ante una entidad financiera, como tal en ese momento el Banco Agrario de Colombia. Los clientes potenciales para esta ayuda, por decirlo así, son todos aquellos productores, en este caso campesinos, que quieran acceder a algún rubro de la línea Finagro. Por ejemplo, en este momento lo que se utiliza mucho es para ganadería de propósito, también para lo que es caña panelera, para el cultivo de frijol, para cultivo de maíz, para cultivo de lulo, que en este caso son los que más se están utilizando. Esta garantía surge como un respaldo que ofrece cada administración municipal de cada municipio de Antioquia. En este caso, el municipio de Santa Fe de Antioquia, junto con el banco, abrió esta posibilidad para que los pequeños agricultores puedan ser sujetos más fácilmente para un crédito agropecuario. Las personas que quieran acceder a esta garantía complementaria, principalmente se acercan al Banco Agrario para eligenciar o realizar o tramitar su crédito agropecuario. Y ya de acuerdo a lo que nosotros observamos en el sistema, damos como ese puente para que se dirijan a la administración municipal a que le expidan ese documento para poder realizar el crédito agropecuario. Cabe mencionar que esta garantía complementaria del municipio de Santa Fe de Antioquia cubre un 20% para que la persona tenga ese respaldo para un crédito agropecuario. Sin este convenio o sin este aval que adquiere la persona a la cercancia de la Secretaría de Desarrollo Rural, es muy alta la probabilidad que de pronto no sea viable su crédito agropecuario. En ese momento, el convenio está vigente y aquellos productores agropecuarios que lo quieran utilizar se pueden acercar o al Banco Agrario de Colombia, que es en el momento que van a tramitar el crédito, o previamente se pueden también acercar a la Secretaría de Desarrollo Rural del municipio de Santa Fe de Antioquia. Allí lo orientaremos o lo orientarán para ver cuál es el paso a seguir para poder utilizar esta garantía complementaria.